En el cuento El invierno encontramos éste y además una leyenda y otros dos cuentos cortos que en su visita a sus sobrinos le narrará antes de partir de nuevo de viaje su tío. Julia de Asensi recibió una esmerada formación humanística a la que ella correspondió desde los siete años con una precoz dedicación hacia la cultura y la literatura dejando sus juegos infantiles para leer con pasión libros de temática didáctica. Además, a pesar de su carácter extraordinariamente serio, se mostraba amable y cariñosa ante las personas que profundizaban en su trato lo cual no dejaba nunca de sorprender a quienes la conocían. Y ahora vamos a dar paso al cuento El invierno, que espero que sea de tu agrado. El invierno Un cuento de Julia de Asensi Aquel invierno había sido muy triste y excepcionalmente frío. Las montañas estaban cubiertas de nieve, los campos abandonados y silenciosos cuando llegó a su pueblo don Mario Peñalver en coche cerrado. Envuelto con un gabán de pieles, con el sombrero calado hasta los ojos y cubierto casi por completo el rostro con una bufanda. Como siempre, le acompañaba a su sobrino, que había ido a esperarle a la estación. En la familia no había ocurrido novedad. La esposa disfrutaba como siempre de excelente salud, y los dos pequeños campesinos, Mercedes y Rafael, continuaban sanos y fuertes. No les dejaba salir su madre de la casa más que los días claros, pero algunas veces, cuando la nieve cubría la tierra, ellos pedían permiso para hacer grandes bolas o estatuas, que aunque no resultasen una obra de arte, no carecían de gracia y revelaban no poca habilidad. Les ayudaban en aquella distracción algunos niños de los colonos, que eran amigos suyos, cuidando de la elección de estos los sobrinos del señor Peñalver. El coche se detuvo a la puerta de la casa y los niños, aleccionados por su madre, no salieron al jardín a recibir al padrino, para que éste pudiera entrar en el San Juan rápidamente. El padre de Mercedes y Rafael ayudó como siempre a su tío a descender del carruaje. Le hizo pasar a su vivienda sin detenerse. Cerró la puerta y, tomadas estas precauciones, el anciano se vio rodeado de los hijos y de los padres, prodigando y recibiendo besos y abrazos. En la chimenea de la sala ardía un buen fuego y cerca de ella se sentó don Mario en una gran butaca. Teniendo enfrente a sus sobrinos y a sus pies, sobre banquetas de nogal, a sus aijados con cuyos cabellos jugaba, mientras ellos le acariciaban dulcemente. —¿Y qué ha pasado por aquí durante mi ausencia? —preguntó el padrino. —Ha hecho un frío intenso —contestó la sobrina—. Ha nevado mucho. —Los lobos hambrientos han llegado hasta el pueblo —añadió Mercedes—. —Y han matado gran número de ovejas —dijo Rafael. —¿Ha habido desgracias personales? —murmuró el anciano, temeroso de oír una respuesta afirmativa. —Por un milagro no —contestó Rafael—, pero han estado algunos pastores en peligro. —A ver, contadme eso —dijo don Mario—, no siempre he de ser yo el que refiera las cosas. —Hazlo tú, Mercedes —dijo el niño a su hermana—, ¿sabes contarlo mejor? —Hablad los dos —repitió el padrino—, lo que no recuerde uno, lo recordará el otro. —Pues bien, empezó la niña. Cuando hubo aquí gran nevada, hará unos veinte días de esto, los lobos, como ya te he dicho, bajaron al pueblo, donde a la entrada están los pastores guardando los rebaños. Dicen que se oían los aullidos desde las primeras casas del lugar y que nadie se atrevía a salir después que anochecía. Venían furiosos y embrientos, y no tardaron en hacer grandes destrozos entre las pobrecitas ovejas. Un pastor viejo, que era el que estaba más cercano al bosque, tuvo miedo de encontrarse allí tan solo y tan desamparado y fue tan egoísta que encargó a un pobre niño del cuidado de las ovejas, con pretexto de que él tenía que marcharse fuera por algunos días. El niño era aquel infeliz que hallamos en el otoño pasado en el campo y que dormía en el suelo por no tener ni casa ni familia, según hemos averiguado hace poco, porque antes no habíamos logrado saber nada de él. Iba a donde le llamaban, ya en un pueblo, ya en otro, sin más salario que la comida o algunos trapos viejos para vestirse. Este invierno estaba medio muerto de frío y cuando el pastor, que le conocía, le dijo que se quedara en su lugar cuidando a las ovejas, aceptó muy agradecido. Estaba en una mala choza viendo caer la nieve cuando notó con el mayor espanto la llegada de los lobos. Miró con pena las ovejitas que balaban tristemente presintiendo el peligro. El perro ladraba con furia como si quisiera lanzarse contra el enemigo. Y los lobos aullaban a lo lejos y después más cerca, interrumpió Rafael. —Sí —prosiguió Mercedes. El pastorcillo oyó los pasos precipitados de aquellas fieras que se acercaban a la choza para rodearla y luego advirtió que empujaban la puerta y creyó llegada su última hora. El niño llevaba puesto un escapulario de la Virgen del Carmen que le dio un día a nuestro párroco porque cuando podía iba a la iglesia a rezar y ayudar a misa. Lo cogió entre sus manos que temblaban, lo besó, se puso de rodillas y pidió a la madre de Dios amparo y protección. —Y entonces —añadió Rafael— se oyeron algunos tiros y después todo quedó en silencio. A la mañana siguiente —continuó Mercedes con voz conmovida— se vieron fuera de la choza dos lobos enormes muertos, atravesado cada uno de un palazo, sin que haya podido averiguarse quién lo mató. Y las demás fieras huyeron para no volver. El pastorcito estuvo enfermo del susto que pasó. Por el pueblo se contó el milagro y el señor cura se llevó a su casa al niño para no separarse más de él. Es monaquillo de la parroquia y con las limosnas que le han dado y que el párroco le ha puesto en la caja de ahorros, le han formado un pequeño capital. Rafael y yo le hemos entregado todo lo que teníamos en nuestras huchas. —¡Y yo añadiré en vuestro nombre una buena cantidad! —exclamó don Mario, entusiasmado por la excelente acción de sus ahijados. Después se habló de otras cosas, y apenas se hubieron acabado de comer, paseó el anciano un poco por la galería cubierta que los niños tenían una pajarera con muchos canarios. —Algunos días —dijo Mercedes a su padrino—, dejamos abiertos los cristales de las ventanas y entran aquí los pájaros de fuera para comerse lo que los nuestros tiran. —¡Y saben tanto! —interrumpió Rafael—, que éstos echan al suelo los cañamones que le damos para regalárselos a los forasteros. —Eso me recuerda a una fábula que leí hace mucho —les dijo don Mario—. —¿Te acuerdas de ella, padrino? —Si no las quisieras contar. —Lo procuraré, pero no me pida ella más. El repertorio se me ha acabado. El anciano se detuvo a pensar breves momentos, y luego les dijo la composición siguiente. El gorrión y el canario Cierto día de invierno, hermoso y claro, en el balcón de una elegante casa, se veía un canario en jaula de oro que alegres trinos sin cesar lanzaba. Dorado al piste, oscuros cañamones, fresca escarola y cristalina agua abundante tenía diariamente. ¿Qué más necesitaba para vivir? Un gorrión celoso de su dicha con precauciones se acercó a la jaula. Comió lo que el otro tiraba y le dijo por fin estas palabras. ¡Qué bien vives, no hay duda! ¡Qué tranquilo estás! Es sabido, y que se calla, pero ¿qué valen todas esas dichas cuando te falta la libertad? Yo no cambio mi suerte por la tuya, cruzo el espacio de zafiro y grana, en los arroyos bebo mi alimento, busco en verano en las espigas altas. Tengo mi nido oculto entre las tejas de una segura y elevada tapia. Cuando puedas huir, deja tus hierros que nunca una prisión ha sido grata. Quedó meditabundo el pajarillo. Pesó todas las contras y ventajas y fijó sus ojuelos en el otro contestando sin enojo y con calma. Tú, por ser libre, sufren los inviernos el rigor de la lluvia y de la escarcha. Yo prisionero, mientras hiela hallo calor artificial en mi casa. Aquí del cazador no temo el plomo, ni de enemigos la funesta saña. Veo el sol como tú, veo el espacio, sus caricias me dan mi dueña amada. No huyo del hombre que mi canto escucha mientras agito de placer mis alas. Quiero mi esclavitud en jaula de oro más que esa libertad que me hablas. No anhelo buscar trigo con zozobra, pues también ese trigo al fin se acaba. No será tu festín muy codiciable cuando buscas del mío las migajas. —Y eso es —dijo el padrino para terminar— lo que hacen esos gorriones que se acercan a vuestra pajarera para ver lo que tiran fuera de ella vuestros canarios. La fábula parece haber sido escrita para ellos. —Bien —notaba don Mario que ya no estaba él para aquel continuo viajar. Aunque no se encontrase achacoso, advertía cierto cansancio y cada vez se apegaba más a su familia, particularmente a aquellos encantadores niños. Así es que les prometió que volvería para la primavera con la intención de quedarse allí para siempre, dejando sus asuntos de Madrid al cuidado de un administrador de confianza. La noticia fue escuchada con inmenso júbilo por todos. Aquella sería la última vez que estaría en el lugar por tan poco tiempo. Pero antes de partir, como hiciera en las demás estaciones, le quiso contar a los niños dos cuentos de invierno que contamos a continuación. El baile de los niños En el piso cuarto de una elegante casa de la calle Alcalá, vivían en Madrid hace mucho tiempo una profesora de música casada con un maestro de baile y dos niñas de seis y nueve años, frutos de aquel matrimonio. Al principio de su estancia en la corte les había sonreído la fortuna, teniendo el marido y la mujer no pocas lecciones, pero luego les salieron varios competidores, sino más hábiles, más felices que ellos, y los ingresos fueron reduciéndose tanto que a duras penas tenían lo suficiente para pagar el cuarto que aunque fuese interior les costaba muy caro y para comer poco y vestir modestamente. Las dos niñas llevaban de muy diverso modo lo triste de su situación. La mayor, Eugenia, se disgustaba con sus padres porque no la vestían con lujo ni atendían sus caprichos. La segunda, Paz, que era muy modesta, se resignaba a todo porque no conocía la vanidad. Aquel año de carnaval cayó a mediados de febrero y no se hablaba de la coronada villa en otra cosa que del baile de trajes que había de celebrarse en uno de los principales teatros en obsequio a los niños. Como los productos eran para la beneficiencia y se quería sacar de él el mayor partido posible, los billetes costaban caros. Eugenia ansiaba ir a la fiesta y no dejaba de importunar a sus padres para que la llevaran. Pero la hija le decía a su madre «¿Cómo quieres que se realice tu deseo si no tengo con qué hacerte el traje?» «Sí», respondía la niña. «Tienes algunas varas de seda color de rosa, tienes encajes y una buena mantilla, con tu habilidad que no te falta para nada, me haces una falda y un corpiño y me vistes de maja». «Pero de esa tela me regalaron para hacer un vestido a tu hermanita. No sale más que un traje y vosotras sois dos. No hay tampoco dos mantillas. Que no venga paz, yo soy la mayor». Aquella noche, la antevíspera de la fiesta, llevó el maestro un billete para el baile de niños que le había regalado una de sus pocas discípulas. El gozo de Eugenia no tuvo límites, hizo que su madre se pusiese a coser enseguida y aunque el traje no quedó muy bien, porque había poca tela, la orgullosa niña pensó que ella era bastante bonita para suplir cualquier farta que hubiese en su vestido. Se buscó para que la acompañase al teatro a una amiga de su madre que llevaba un niño vestido de arlequín y una hora antes de empezar el baile salió Eugenia de su casa. Paz había ayudado a que le arreglasen a su hermana dando las horquillas, los alfileres y cuantas cosas le habían pedido. Le había encontrado muy hermosa y por su mente pasó como una ráfaga la idea de que ella también se hubiera divertido en la fiesta. Pero, puesto que no la podían llevar, tenía que conformarse. Su madre le dijo que, por ser tan buena iría con ella, a paseo a ver las máscaras y los coches engalanados. Pero a causa del trajín que se habían dado cosiendo tanto y tan deprisa, le sobrevino un dolor muy fuerte de cabeza y se tuvo que echar en la cama. Su buen marido no la quiso dejar sola y por eso no se brindó a salir con la niña. Paz se asomó al balcón que daba al patio. En el piso segundo se veían a través de los cristales muchos niños que pasaban de un lado a otro, todos elegantemente vestidos de máscaras, con trajes que ella no conocía. Uno de los muchachos se detuvo un rato a mirarla. Habló luego con un caballero que la miró también y luego el niño desapareció rápidamente. Un instante después llamaron a la puerta de la calle y el profesor de baile salió a abrir. A su visita apareció un gracioso chiquillo vestido de andaluz que le pidió permiso para entrar y hablar un momento con él. El maestro le hizo pasar a la salida donde estaba Paz, asomada al balcón. La niña cerró los cristales y se sentó junto a su padre que había ofrecido ya una silla al niño. —Dirá usted que soy un atrevido. Empezó él con una gracia encantadora. Pero mis padres, que son dueños de esta casa, me han dado permiso para que venga a pedir a usted un favor. Varios amiguitos míos y yo pensamos ir a la fiesta de esta tarde vestidos con trajes de diferentes provincias y bailar algunas cosas allí. Jota, Sevillanas, Muñeira y otras. Yo tenía por compañera una prima mía, pero es muy caprichosa y última hora querido irse al teatro para ver una comedia de magia. Yo no puedo ir solo. —Es natural —interrumpió el maestro por decir algo. —Si usted —continuó— el vestido de andaluz quisiera dejar a su niña para que viniese con nosotros. —Yo con el mayor gusto, pero no tiene traje —dijo el profesor. —El de mi compañera está en casa. Mi madre lo ha hecho y se lo pensaba regalar. —¿Sabes bailar, Sevillanas? —preguntó luego a la niña. —Un poco —respondió Paz. —A ver, ensaya conmigo. Yo las cantaré para que tengamos música. La hija del maestro, a la que éste había enseñado, bailaba admirablemente y con mucha gracia. Las Sevillanas salieron muy bien. El muchacho lleno de entusiasmo se fue a dar a sus padres la buena noticia y un momento después subía a la madre del niño con una doncella que llevaba en sus manos un riquísimo traje que parecía haber sido hecho para Paz. Se lo pusieron y la adornaron con magníficas joyas. Estaba encantadora. Su padre no se cansaba de admirarla y su madre se alivió de su dolencia a pesar en lo mucho que su hija se iba a divertir. En el salón de baile, adornado con plantas y espléndidamente iluminado, causó gran sensación la entrada de aquella multitud de niños vestidos con trajes regionales. Fue lo principal de la fiesta porque aquellas preciosas parejitas, llenas de atractivo, bailaron y cantaron muy bien. Paz y su compañero atrajeron todas las miradas y fueron designados para ganar el premio que había de adjudicarse a lo que se distinguieran más. Eugenia estaba triste porque no sólo no había llamado la atención por bonita y elegante, sino que había notado que algunas personas se reían de su traje y oyó a una que decía «Esa niña va de quiero y no puedo». No había visto a las parejas vestidas con las galas de las diferentes provincias, pero al ir a salir estas del salón tuvieron que hacerles paso entre dos filas de gente y ella quedó de las primeras. Al pasar los andaluces un caballero gritó «¡Viva la gracia!» y los niños felices se ensorrieron y saludaron. «¡Esa niña!» murmuró Eugenia «¡Se parece a Paz! Sí, mucho, muchísimo. Es más bonita, tiene mejor color y va admirablemente vestida». «¡Si fuera ella! Pero es imposible, qué tonta soy. Mi hermanita se ha quedado en casa más aburrida todavía que yo y eso no me ha divertido mucho». Grande fue su asombro cuando al volver a su morada encontró a Paz con el traje de andaluza que la madre de su compañero le había regalado como también el premio que otorgaron por unanimidad a la encantadora pareja. Y desde aquel día todo fue ventura en la casa porque los dueños de ella se constituyeron en protectores de los maestros y llovieron las lecciones de música y de baile y con ellas volvieron el bienestar y la alegría. Eugenia no ambicionó jamás ser la primera en nada uniendo a su hermana menor a todos sus proyectos y siendo para ella buena y generosa. Y ahora el segundo cuento Ángel Era en verdad un espectáculo imponente el que iban a presenciar los habitantes de Villa Clara en la Plaza Mayor. La elevación del globo Héctor se había anunciado para lo último de la función compuesta de ejercicios gimnásticos carreras de cinta y de velocípedos. Se habían colocado tribunas en las bocacalles para hacer a la gran plaza que rebosaba de gente por todas partes. Los balcones estaban completamente ocupados y lo mismo las ventanas que las buhardillas y hasta los tejados. Los preparativos para inflar el globo duraron mucho tiempo pero entre tanto la banda municipal tocó varias piezas las mejores de su repertorio para distraer al público. Al fin y esto fue lo verdaderamente sensacional apareció el aeronauta seguido de su mujer y de su hijo un niño de cortos años. Iban todos igual vestidos de color azul él era alto moreno de pelo y ojos negros ella y el pequeñuelo eran rubios y de una belleza ideal. La primera que entró en la barquilla fue la joven a la que se le entregó el niño habiendo entonces entre el público no pocas voces de protesta por último subió él se soltaron las amarras y el globo se fue elevando majestuosamente mientras hacía ejercicios gimnásticos el matrimonio y el niño echaba besos al público llevando las manitas a sus labios. La multitud siguió con ansiosa mirada al globo que se alejaba primero lentamente luego más deprisa hasta que desapareció y a poco de ocurrir esto hubo uno de esos cambios atmosféricos tan frecuentes pues era el 18 del mes de marzo cuando se había celebrado aquella fiesta lo que fue al principio suave brisa aire vivo después se convirtió en huracán furioso y no hubo persona que no temblase por la suerte de aquella desgraciada familia que arriesgaba su existencia por un puñado de dinero no había madre que no rezara por aquel angelito que seguramente iba a morir pidiendo a Dios que hiciera un milagro y salvara su vida y entre tanto el pobre aeronauta luchaba con el elemento que destrozaba el globo y trataba de animar a su mujer y de consolar a su hijo que lloraba y que tenía frío su deseo era descender en cualquier lado que fuese pero no lo lograba y así pasaron algunas horas sin que el viento cesase expuesta aquella familia a morir sin encontrar una ayuda que nadie podía prestarles al fin ya de madrugada logró el esposo bajando por una cuerda llegar a la azotea de un palacio alto sólidamente la maroma los hierros de la barandilla trepó por ella y quiso que descendiera su mujer salva primero al niño le dijo esta es todo nuestro amor y ven luego por mí aquel niño en efecto era su encanto y su alegría y como nada en el mundo se hubiera separado de él le habían llevado al verificarse la peligrosa ascensión creyendo que como otras veces se efectuaría con total facilidad él cogió al pequeñuelo con un brazo y aunque con gran dificultad logró dejar a su hijo en la terraza luego volvió a subir pero al poner en pie en la barquilla una ráfaga de viento aún más fuerte que las otras rompió la cuerda y el globo se elevó con gran rapidez gracias a que era un hábil gimnasta pudo el hombre salvarse de aquel riesgo renunciando a su esposa gracias a que era un hábil gimnasta pudo el hombre salvarse de aquel riesgo reuniéndose a su esposa el niño llorando de miedo y de frío se centró entre las plantas que adornaban la zodea y al cabo de un rato se durmió con un sueño pesado y febril la dueña de aquel palacio era una viuda muy caritativa y muy buena que tenía una inmensa fortuna siendo el alivio de los pobres de la localidad su única pena consistía en no haber tenido nunca hijos vivía sola con sus criados si deseaba salir de aquel pueblo donde residía desde su infancia un pueblo sin ferrocarril la difícil comunicación con otros lugares por no tener más que un mal camino sin periódicos con poco pero bien avenido vecindario dirigido desde hacía muchos años por el mismo cura por el mismo médico y por el mismo alcalde un pueblo sin ambición ni aspiraciones de lo mejor de lo más sencillo la señora que era muy madrugadora se acababa de levantar y miraba desde las ventanas el cielo cubierto de nubes el viento no había cesado aún a su lado estaba Ramona una de sus criadas marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso dijo la dama eso no quita que el huracán haya estropeado mis mejores plantas y muchas no pueden lucir sus calas dentro de dos meses ven conmigo a la azotea a ver qué destrozos tenemos que lamentar la señora y la doncella se fueron acercando a todas las macetas mirándolas una por una viendo con satisfacción que el viento no había causado tantos daños como suponían de repente la dama lanzó un grito se precipitó hacia algunos arbustos y cogió en sus brazos al hijo del aeronauta mira mira Ramona exclamó este es un angelito que me ha enviado Dios San José cuya fiesta celebramos hoy si fuese un niño abandonado no estaría en la terraza a la que solo se puede subir por la escalera que hay en el interior estaría abajo en la calle todo lo demás en el jardín sí es un ángel para que no bajase desnudo a la tierra sus compañeros le han vestido con un pedacito de cielo cuánto le vamos a querer porque tú le querrás también no es verdad ah sí con toda mi alma respondió Ramona le querré le respetaré le veneraré precisamente esta noche continuó la viuda estaba yo pensando en la falta que me hacía un heredero una criatura que labrase la dicha del último tercio de mi existencia y ya ves San José me ha enviado este niño que será mi hijo todo mi amor el pobrecito está helado vamos a acostarle en mi propia cama hasta que le compremos una cuna la noticia del misterioso hallazgo cundió rápidamente por el pueblo y no hubo persona que no acudiese a ver al que llamaban el niño del milagro este pasó una enfermedad muy grave y la señora del palacio le cuidó con solicitud y esmero cuando ya estuvo bien y pudo hablar vieron que lo hacía en un idioma desconocido para todos el lenguaje de los ángeles decía la dama poco a poco el niño fue aprendiendo el español y a preguntarle un día Ramona por sus padres miró el azul firmanento y sus ojos se llenaron de lágrimas no le haga sentir la nostalgia del cielo dijo severamente la señora que nadie le pregunte de dónde ha venido es este un secreto que ni puede ni debe revelar el niño al que llamaron ángel fue creciendo en belleza y perfección de carácter dulce y apacible de inteligencia superior era el encanto de sus profesores de sus compañeros de su madre adoptiva de cuanto le trataban le encontraban eso sí un tanto melancólico y cuando el viento agitaba las copas de los árboles y las nubes se amontonaban en el cielo suspiraba dulcemente y una esperanza loca se apoderaba de él buscando en el celeste espacio un globo que no llegaría nunca un globo muy amado y deseado ardientemente que para siempre se había perdido en cuya barquilla iba un hombre bravo y generoso al que llamaba padre y una mujer que le besaba con el amor de madre verdadera con una ternura que no había vuelto a encontrar y es que en aquel pueblo el respeto y la veneración al ángel impedían las dulces expansiones de amor al niño ya he terminado niños dijo al acabar los cuentos empieza sonriente con la primavera y acaba melancólico con las nieves del invierno a la flor sigue el fruto al calor el frío y la naturaleza vuelve a empezar su majestuoso curso año tras año siglo tras siglo así es la vida el niño es un capullo al calor de los padres abre sus pétalos enamora en su juventud con su belleza y con el aroma de su alegría después la anguidece al fin se extingue en la nada donde le sacará el soplo de la divinidad pero así como la flor es solo materia sensible el hombre tiene un alma que en vida le permite pensar y obrar bien o mal siendo acogido por Dios en el primer caso para galardonar sus buenas obras o devorado por Saturno que como imagen del tiempo aniquila cuando no tiene otra finalidad que la vida temporal sobre la tierra a veces alguna alma buena sirve para atraer otra mal al sendero del bien así como por desgracia sucede con frecuencia que la manzana podrida corrompe a su compañera según nos dice la fábula y en aquel caso hay que admirar más la bondad del eterno que permite la redención del malo por la desgracia alcanzada por el bueno de la desgracia